En este video vamos a ver como hice para construir esta mesada de varillas recuperadas de alambrado y vamos a ver el detalle constructivo y el paso a paso. El proyecto lo voy a comenzar con 12 varillas de alambrado y vamos a hacer una mesada para el exterior y con esto dar por terminado el detalle que me faltaba de la pérgola metálica. Cada varilla mide 37 milímetros por 50 milímetros. Vamos a hacer una mesada que tiene una dimensión de 120 por 40 centímetros. Como me di cuenta que muchas varillas están en malas condiciones, o sea, tienen, por ejemplo, esta, es demasiado torcida. Esta otra lo mismo. Lo que voy a hacer es, vamos a cortarlas a todas a la mitad. La unión la voy a hacer de la mitad. de esta forma. Estas ya están unidas y están unidas mediante un tornillo de tal forma que queden agarradas una con otra con un tornillo, con dos tornillos en este caso y con cola. Para este caso lo mismo. Ya hice el agujero sobre esta y sobre esta y ahora lo que voy a colocarle es un poco de cola en estos dos lugares y hacer la unión con cola y con tres tornillos. De esta forma quiero hacer toda la mesada completa. Le voy a colocar. 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 Ya está terminado de pasar al ruoter. El próximo paso es pasarle una mano bien de lija. Hay que alisar todo lo que más se pueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a colocarle ahora los 6 tornillitos y lo que hago es pasarle un poquito de jabón para que puedan entrar fácilmente en la madera. Ahora le voy a dar una última pasada de lija fina. Y después hacemos una buena limpieza para ya pintar. Vamos ahora con la limpieza. Este es el producto que vamos a usar. Es un anti-humedad, no genera película y no es esmalte sintético. Gracias. Gracias. Una vez que le pasé una mano, bueno, ahora lo dejo que absorba y van a ver que después se va a poner como que no le hubiera pasado nada. Bueno, hay que volver a darle. Yo estimo que hay que darle unas 4 o 5 manos de este producto. También le voy a pasar en la parte de abajo. Bueno, ya han pasado 15 minutos. Vamos por una segunda mano. Como ven, no genera película. Es solamente como pasarle un producto así como el tíner. Esto la madera lo chupa y lo protege del agua. Le aplico en abundante cantidad. Total, la madera lo absorbe. Queda muy bonito, eh. Queda la verdad que muy muy bueno. Le hace resaltar las vetas a la madera. Y aparte lo protege muy bien. Me quedan dos manos más para darle. Y de paso aprovecho para decirles algo. En el próximo video, acá, en esta zona, le voy a hacer una luminaria y la vamos a hacer de cero con estructural de 10x10. Vamos a hacer completamente toda la conexión eléctrica y aparte de eso la luminaria completa. Gracias. 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 Gracias.